Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, no tuvimos tenis, no tuvimos deporte, se suspendió todo. Buenas tardes y un placer comenzar esta semana junto a ti. Buenas tardes. El gusto mío de saludarte a ti y a vuestra audiencia, compartiendo, claro, toda la información de deporte que se acorta un poco más, ¿no? Habíamos compartido la semana pasada la molestia por parte de los clubes, de los delegados en categoría sub-18 por la suspensión del mismo y luego también la notificación de que se jugaría un nuevo campeonato sub-14. Los mismos se habían reunido, como también lo habíamos adelantado. Presente estuvo Minucho Santana, el presidente del fútbol de la Divisional A de nuestro fútbol y quedó contento, conforme, porque primero los delegados pidieron saber el porqué de la suspensión y después en un diálogo entre personas maduras, entre personas adultas, buscando siempre un fin, que es el fútbol, el practicar de los niños, de los adolescentes. Llegaron a un acuerdo y por primera vez los delegados se harán cargo del fixture y del campeonato juvenil sub-18. Tuvimos una reunión invitada por los clubes que participan en el su-18. Nosotros teníamos y tenemos una resolución de suspensión, pero en área de un diálogo muy fluido que tuvimos ahí en la sede Zorrilla, allí se intercambió. Por supuesto, hay ideas que a veces son fuertes, pero hay que aceptarlas. Y bueno, por primera vez las instituciones se comprometen en trabajar y elaborar un fixture que permita que no intercepte lo que nosotros hemos fijado como calendario. Y bienvenido, bienvenido porque eso es lo que nosotros deseamos, que no solamente seamos nombrados para armar calendario, para resolver problemas, sino que también se involucren las instituciones. Y allí vi un clima de primero tenso del porqué nuestra suspensión y después del poder dialogar e intercambiar ideas. Así que a partir del viernes, quienes tienen la responsabilidad de que el campeonato salga son las 11 instituciones que estuvieron presentes, que van a elaborar un programa que lo van a tener con el Consejo Juvenil. Y de esta manera, a partir de ahí, bueno, vamos a intentar que esto salga porque hay un deseo propio de la institución y eso es lo más importante. Y darle posibilidad a estos chiquilines que se muestren, aunque sea corto, porque después va a haber un campeonato sub-17 más largo. Y bueno, y cumplir con esa tarea que realmente nos satisfiza al final, porque así debe establecerse cuando se dialoga. Quizá nosotros, con nuestra potestad de suspender o armar calendario, hicimos la suspensión. Y sigue vigente hasta que no encontremos el camino que las instituciones nos van a arrimar. Tenemos las puertas abiertas, esto va a seguir y naturalmente creo que dependemos de la pandemia, porque esto puede alargarse, no se sabe. Y de esta manera llegamos a esa conclusión y bienvenido sea. ¿El periodo de pase podría postergarse por el tema de la pandemia, ya que se pidió hasta el 8 de marzo no tengamos aglomeración? Sí, correcto. Allí también algunas instituciones plantearon y nosotros nos reunimos esta noche para elaborar este tema. Seguramente tendremos que hacer con una extraordinaria, porque así tiene que ser. Pero las instituciones que estaban presentes eran 11 y están de acuerdo en que se posponga unos días para mayor tranquilidad, ¿no? De no haber aglomeración. Así que en la noche de hoy vamos a resolver, pero casi seguro que hagamos caso de lo que nos pidieron.